Yo, Zeyda, esto es un paso en alto, un paso en alto No hay nada que hacer, ya escribo por inercia Evito el aprecio al que sé que no me aprecia Las cosas siguen tan crudas como al principio, chico Solo que ahora manejo los precios, no me compares Lo único que mame alguna vez fue el rap de antes Lo único que me quita el estrés A mí me da igual si te suicidas musicalmente Pero trata que tu mierda no salpique al estrellarte Esta vez si me acompaña el ritmo, la letra le da el rollo, no Yo no soy especial cuando me drogo, pero me pongo a tono ¿Sabes lo que es o no? Sentir que empiezas a tomar el control Mover más peso con toda la ilusión y la presión del primer día Cuando vivía de día y por la noche me transcribía Lo recuerdo y siento nostalgia Lo peor de todo es la ignorancia de aquel que lanza falacias Más, entera de lo que aparento Sufro lo mío desde luego Pero todas las historias que te cuento son reales No la mierda comercial que no vale ni pago a teques Todos o cualquier vivo y lo sabe Hombre, que ese disfraz te está quedando grande No ves, apuesto lo que sea que en realidad eres un mierdas Pero aparentas en portadas con la pose de malote No tenéis sentido del ritmo ninguno Bla, 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 solo soltáis palabras Cierro mis libretas en armarios pa' que no hagan daño Para no hacer daño Pisando fuerte en el asfalto duele, siento que quiero elegir No hay nada que decir que valga la pena escribir Pero entonces ¿qué hago yo con este fenómeno interior que se desata? Con el bombo, con la caja Me doy sentido a mí misma, pulso el play de la pista Tengo un reproductor interno que me hace de orquesta Estoy levitando, esto es más parecido al freestyle Pero escribiendo, tanto que ni me entiendo la letra Soy carne mojada bajo la lluvia No sé quién es más tonto, tú o tu novia Me desapuntas, solo quiero estar en una lista Y es en la del jamborí Lo rapeo, la pista, esos pintas se van a morir Es así, dados en vaso son mi elixir Si agito los hielos, ¿sabes qué quiero pedir? Me encuentras fuera del garito, tío, echándome unos pistos La única pava que le pega un ritmo a kilómetros ¿Qué nombre no? Yo sé que me merezco un premio Pero me conformo con la fuerza de los míos ¿En serio? ¿Qué sabrás de mí, tío? Si fluyo por los nervios, la presión Manejo con tesón la situación Centro la pista en mí misma Al punto de partida, poca la distancia recorrida Mucha saliva, un camino sin final Casi nunca termina Ah, 24 horas, 7 días, dedico a la rima Quieren pintar mis páginas de otro color, imagina Amígdala se irritan, me tomo la medicina Plis plas, salto por el cristal aquí encima Me siento dueña en mi cima Haciendo una milésima Aparte de lo que debería subir Dirigir mis coordenadas donde las pueda corregir Y decidir Que el tiempo se lleva mi vida Y lo que quiero conseguir es proseguir Ni más ni menos que mi camino a seguir Y no quedan perdones, soy la mis ¿Me escuchaste? No voy a cambiar cualquier parte para gustarte Se arrepentirán de haberme juzgado antes de escucharme Pero ya será tarde Chico, haberlo pensado antes 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 Haberlo pensado antes